Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua, en español significa una zona elevada donde el verbé es, un arbusto espinoso con ramas colgantes y frutas brillantes de color naranja, crece. Por ejemplo, Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua, usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com.